Creo que el trabajo de control de cosecha es muy solicitado y muy importante. Hay mucho volumen de grano que se cosecha cada vez en menos tiempo y eso genera una actividad un tanto vertiginosa en un tiempo relativamente corto y hay que tener las cosas muy ajustadas para no perder plata. Y eso normalmente ocurre, entonces tener una persona que pueda controlar tanto las pérdidas, el control de los movimientos y además la emisión de toda la documentación como cartas de deporte, CTG, el COTE, etcétera, se hace muy relevante. La situación de los contratistas, bueno, yo la verdad es que creo que van a la cola de lo que es la realidad de los agricultores. Y hoy los agricultores que es un sector muy eficiente y muy dinámico se encuentran con unos precios muy bajos, yo te diría que de los peores de los últimos 10 años, pero una combinación de factores. Por un lado la baja en los precios internacionales, hay abundancia de granos de los que se produce en la región y por otro lado un tipo de cambio que está, digamos, que está bajo, que está retrasado y esa combinación hace que los precios que se pagan hoy por los granos sean muy bajos. Al estar muy bajos el productor gana poco o algunas empresas casi en situación de quebranto, cosa que se va a ver neutralizado porque se esperan muy buenos rendimientos, la verdad, este año, así que eso es un alivio, es una variable muy importante. Pero bueno, al productor estar, digamos, con poca plata o quien ingresa poca plata, bueno, entonces la cuida y yo creo que los contratistas hoy por hoy, tanto los cosecheros, los que tienen sembradoras, los que tienen pulverizadoras, están cobrando por debajo de lo que deberían cobrar y creo que se están comiendo un poco el patrimonio porque es como que no tienen en cuenta los intereses de todo el patrimonio que tienen invertido y las cuotas de amortización necesarias para reponer la maquinaria. Así que creo que es una época donde hay que aguantar el cimbronazo, los contratistas se ponen a tono con la situación, pero está tirante.